Amigos, pues regresamos a Cinemático y nos quedamos con North by Norway. Sí, no menos famosa es la escena del monte Rushmore y también el plano final de la película, que es de un simbolismo obsceno que ha llamado mucho la atención a los críticos de la obra de Hitchcock. Estamos hablando del tirón de manos. Del tirón de manos, cuando Cary Grant y Marie Saint ya están en el camerino del tren y le da la mano, la sube a su litera y de pronto vemos el plano final de la película, que se me ha comentado, de cómo el tren se introduce en el túnel. Entonces la gente ha dicho, bueno, esto es de un simbolismo tan evidente que a un inglés como a Hitchcock no se lo esperábamos. Desde luego que no. Vámonos ahora rápido con Psycho, porque el tiempo nos apremia. Y Psycho, pues es otra película muy, muy importante en el arte de Hitchcock. Efectivamente, Psycho crea el paradigma de la moderna película de terror y de psicópatas. Fue una película que rodó con muy poco dinero, una película en la que no creían los productores. Hay detalles muy curiosos, anecdóticos, como por ejemplo que en la escena en que Anthony Perkins está limpiando el baño, donde ha asesinado al personaje, a Marion, Janet Leight. Se ve el inodoro y jamás había salido un váter en el cine clásico de aquella época y eso se consideraba bostrén y de mal gusto. Esta es la escena del policía persiguiendo a Marion, que como sabemos se ha robado un titipuchal de dólares. Entonces, ¿verdad? Sentimos el horror que ella experimenta por el policía, que no era otro que el terror que Alfred Hitchcock experimentaba por la policía y por cualquier símbolo de autoridad. Por eso es admirada, por esa posición de... Efectivamente. ...el policía malo. Hitchcock desde su infancia sentía miedo, no solo por la policía, sino por cualquier forma de autoridad. Hablo, hay una intención en rodarla en blanco y negro. Sí, efectivamente. Quería ahorrar costos. Ya había rodado muchas películas en color. Ahora quería ahorrar dinero. Quería hacer una película barata, quería hacer una película rápida. Por eso recurrió al equipo con el que trabajaba en su serie Alfred Hitchcock presenta, porque era un equipo de televisión acostumbrado a trabajar así a las carreras y con gran eficiencia. Solamente la escena de la ducha y otra escena más se alargó en el tiempo y tardaron... Esa escena tardó una semana y media en rodarse. Es muy famosa. Parece ser que el storyboard y el diseño fue realmente de Saul Bass. De Saul Bass. Y que no le dio el crédito, obviamente. Y que Hitchcock nunca quiso darle el crédito. Otra escena que también diseñó Bass, aunque Hitchcock dice que él la rehizo, fue el asesinato de Arbogast, el detective, que rodó de una manera muy curiosa. Pues bueno, esta es una escena clásica dentro del cine. Sí, es una escena absolutamente mítica, imitada una y mil veces, parodiada, etc. ¿Y la música también juega ahí un papel? Bueno, es que la música era de uno de los colaboradores de Hitchcock más habituales, el compositor Bernard Herrmann, que es uno de los grandes compositores clásicos y románticos de la historia del cine norteamericano. Y que era un hombre atormentado, con unos grandes problemas personales, muy influido por Wagner. Y que por lo tanto le supo dar a sus películas una impronta muy especial. No hay que olvidar que Herrmann también fue el compositor de la banda sonora de Vértigo y que había sido el compositor de la banda sonora de Ciudadano Kane. Es decir, que si Vértigo ha desbancado a Ciudadano Kane como mejor película de la historia del cine, según Sait & Sanz, Herrmann continúa ahí, con su música romántica y apasionada. Y que en Vértigo toma piezas o influencias de Mozart. Sí, efectivamente, pero también de Wagner. El tema de Tristana y Solda, que, ojo, como North by Northwest la ruedan después, inmediatamente de Vértigo, tiene todavía ciertas... El tema de North by Northwest, el tema de amor, es muy parecido al de Vértigo. Cierto. Bueno, tenemos otra secuencia de Psycho. Ajá. Aquí tenemos a Anthony Perkins, que ya nunca más pudo librarse de la influencia que sobre su carrera pesaría el personaje de North by May. El personaje, ¿no? Un hombre, un hombre, un poco aniñado. Quizá tuvo en ello que ver su sexualidad reprimida. Él era gay y durante la época que le tocó vivir no se podía hacer público. No se podía hacer público a esa condición. Como también le pasó a otras grandes estrellas, como a Rock Hudson, incluso a Keri Grant, etc. Y a otros muchos, ¿no? Un estupendo actor, sí. Pues esto ya es básicamente la parte final de Psycho, donde el desenlace de la historia. Así es. Pues estas fueron tres películas que analizamos así rápidamente. Vértigo, North by Northwest y Psycho. Pero hay que hacer una recomendación de película también. Con esto queremos hablar del programa de hoy. El año pasado se estrenó una película que se llamaba Hitchcock. Hitchcock, dirigida por Sacha Yerbasi, que sobre todo tiene la grandeza... A mí me gusta cómo Anthony Hopkins interpreta a Hitchcock, sobre todo el trabajo de voz es muy auténtico. Y Helen Mirren interpretando a la mujer que siempre estuvo en la sombra de Alfred Hitchcock, Alma Reville, que fue su colaboradora, su amiga, aquella que supervisaba sus guiones, etc. Sobre todo esa película tiene el interés de reivindicar a la gran mujer que dicen que está siempre detrás de un gran hombre. Es una película interesante para poder ver. También hay que hablar rápidamente que en esta edición de Cannes de 2013 se restrenó Vértigo. Se restrenó absolutamente restaurada, ya tengo ganas de verla, Vértigo, y a la presentación precisamente acudió Kim Novak. Que fue recibida con una ovación y al final ella hizo la entrega de un premio. Efectivamente. Sí, hay que decir que Kim Novak y Walvera Miles continúan vivas. Es decir, que ahí están todavía esas mujeres que fueron tan presentes en la carrera y en la obra de Alfred Hitchcock. Pues ahora habrá que ver esta película de Vértigo restaurada. ¡Oh! Ya lo creo, tengo ganas de que, tengo ganas de poder tener la oportunidad. Claro. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, Cinemático. Para nosotros fue un gusto enorme haber compartido estas secuencias con ustedes. Pues sí, espero que puedan ver estas películas, son fáciles de encontrar, vayan a su videoclub, son fáciles de conseguir. Y bueno, pues a disfrutarles. Mi nombre es Aram Flores. Bueno, aquí Ricardo Vigueras, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!